Tu mirada me hechiza y me pone a pensar que lo que tú quieres mami es pasar esta noche conmigo Soy Eulises Albañil y en el medio artístico me llaman Mole Nací en la ciudad de Girardot y desde mi niñez y mi adolescencia recibí mucha influencia de la música de cuerda ya que mi papá tocaba guitarra y cantaba, entonces siempre escuchamos la música de los Panchos, de los Tres Reyes y obviamente música colombiana Soy administrador de sistemas y en el 2004 entré a trabajar como consultor de software para una empresa multinacional que me permitió viajar y conocer toda Colombia Allí me di cuenta que había un ritmo muy fuerte que se estaba tomando el país y se llamaba reggaetón Siempre quise hacer música pero hasta el 2008 decidí reunirme con un productor en la ciudad de Bogotá y conformar una empresa llamada Reino Urbano que se dedicaba a hacer shows de reggaetón y solo hasta el 2010 decidí crear mi carrera como Mole, un artista urbano Mi vida artística tuvo un giro de 360 grados al ser seleccionado para participar en un reality a nivel nacional para cantantes profesionales Esto me dio a conocer a nivel nacional y realmente el impacto tanto para mi carrera como para mi futuro profesional fue muy fuerte Una de las anécdotas más importantes de mi participación en el reality fue el uso y la participación como tal de la fusión de una canción insignia de un país como México como es el Currucucú, el cual generó un choque cultural ya que jamás se había interpretado una canción como esta en ritmos urbanos A través de la experiencia de estos 10 años de carrera, en este 2019 estamos desarrollando un proyecto junto con Montana Inc. y Andrew Matt, productor de la ciudad de Barranquilla, fusionando ritmos urbanos con música colombiana y en especial con instrumentos colombianos como la gaita, los tambores, fusionando ritmos como el vallenato pero con mucho, mucho, mucho reggaetón En este 2019 el primer sencillo que grabaremos se llama Vámonos de Party es una canción que además de tener ritmos urbanos e instrumentos nativos de Colombia también tiene guitarras flamencas es muy parecido al performance del show en vivo que tiene el concierto de la mole del que todo el público disfruta Así que vámonos de party y que la rumba no pare toda la noche hasta que salga el sol Pueden ubicar mis redes sociales muy fácil En Instagram, Facebook y Twitter me aparezco como La Mole Si quieren ver mis videos en el canal de YouTube se llama La Mole o mi página web es www.showreggaeton.com y los números de contacto para contrataciones en Colombia son 310-563-2115 o el 301-262-2091 tanto para celular y para Whatsapp empezaré a besar tus labios mujer hasta tu cuerpo tener y de placer vas a querer disponer vas a querer disponer y yo te diré ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!